el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento de 15 páticos nuevos que salieron hoy 15 páticos 15 páticos miren dónde está ahí está la mamá alegre en su cueva acabando de sacar 15 páticos nuevos para la familia de la casa ahí está la producción de los patos 15 páticos salieron hoy bendiciones